Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang'un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. La Bodhitzaba y el guardián no tardaron en llegar a la montaña de la serpiente enroscada. Desde la nube vieron al peregrino lanzando improperios contra el dragón escondido en el torrente. La Bodhitzaba pidió al guardián que fuera a buscarle y él obedeció de inmediato. Cuando estuvieron frente a frente, el rey de los monos comprendió por qué la maestra le había entregado al monje una corona que echó raíces en su cabeza. Sun Wukong preguntó. ¿Por qué tuviste que traer aquí a ese condenado dragón? No sabías que podía atracarse el caballo de mi maestro. Es culpa tuya todo lo que ha ocurrido. Al fin y al cabo, el que colabora con un malechol es tan digno de castigo como él. La Bodhitzaba respondió con seguridad. Yo misma le pedí al emperador de Jade que indultara a ese dragón, con el único fin de que ayudara al monje. Hasta ahora, que yo sepa, ningún caballo mortal ha sido capaz de badear diez mil cursos de agua y escalar un millar de cordilleras. Sólo puede hacerlo un dragón convertido en caballo. ¿Comprendes ahora por qué le traje aquí? ¿Quieres decirme qué podemos hacer para que salga? La Bodhitzaba se volvió hacia el guardián y le ordenó. Ve a la orilla del torrente y di simplemente esto. Sal, hijo del dragón Auchún. Aquí está la Bodhitzaba de los mares del sur y quiere verte. El guardián así lo hizo y al instante parecieron cobrar vida a las aguas del torrente. De un salto, el dragón se llegó hasta la orilla y tomó la forma de hombre. Montó a continuación en una nube y llegándose junto a la Bodhitzaba, la saludó diciendo. Le reitero las gracias por haberme salvado la vida. Sin embargo, todavía no ha pasado por aquí el personaje que me anunció. Estás equivocado, dragón. Ese que ves ahí es su discípulo, así que no puede andar muy lejos. Ese es enemigo mío. Ayer tenía mucha hambre y me comí su caballo. Al verlo se puso tan furioso que se empeñó en matarme. Yo me defendí lo mejor que pude, pero su fuerza es extraordinaria y terminó derrotándome. ¿Qué otra cosa podía hacer para salvar la vida que esconderme? No sabía que estuviera relacionado con usted. Jamás mencionó nada sobre las Escrituras. La Bodhitzaba dijo al rey mono. ¿Cuándo llegará la hora en que empieces a confiar un poco en los demás? Recuerda que a lo largo del camino se les unirán dos o tres personas más. Así es que, si quieres evitar problemas, lo mejor es que saques a relucirlo de las Escrituras en cuanto te pregunten el nombre. ¿De acuerdo? El peregrino recibió de buen agrado el consejo. La Bodhitzaba se acercó entonces al dragón y le arrancó el collar de perlas brillantes que llevaba al cuello. Metió después la ramita de sauce, que siempre portaba en la mano en su florero de rocío, dulce como la ambrosía, y roció el cuerpo de la bestia. Sopló a continuación sobre ella y le ordenó. ¡Transfórmate! El dragón se convirtió al instante en un caballo exactamente igual al que se había tragado, y ella le ordenó severa. Debes hacer cuanto esté de tu parte para superar todos los obstáculos con los que vas a encontrarte. Recuerda que, si no escatima sacrificio alguno, dejarás de ser un dragón ordinario, y tu cuerpo se convertirá en oro como los frutos de la verdad. En prueba de asentimiento, el dragón sacudió la cabeza y mordió la brida. La Bodhitzaba pidió entonces a Ucún que llevara el caballo ante Tripitaka, y se despidió de él, diciendo, Me parece que es hora ya de que vuelva a mi océano. Pero el peregrino Sun se agarró a ella y exclamó agobiado. No puedo seguir adelante, no puedo hacerlo. El camino que conduce al oeste está lleno de grandes peligros, y ese monje es tan lento que no sé cuándo llegaremos. Son tantas, pero otra parte, las desgracias que nos acuerden que lo más seguro es que pierda la vida en el intento. ¿Y todo para qué? No, no quiero continuar. Con una impresionante calma, la Bodhitzaba dijo, Cuando aún no habías adquirido la forma humana, estabas ansioso por recibir la iluminación. No comprendo cómo puedes mostrar tan poco interés por la verdad ahora que por fin has escapado al castigo divino. Deberías saber que el nirvana que proclamamos en nuestras enseñanzas no puede ser obtenido sin fe ni perseverancia. Si en un momento dado del viaje tu vida se encuentra en peligro, no dudes en acudir al paraíso y te aseguro que él te liberará. No olvides que hasta la tierra acudirá en tu ayuda, y por si eso no te bastara, yo misma correré a rescatarte. Acércate, que voy a otorgarte poderes mayores de los que ya tienes. Arrancó tres hojas de su ramita de sauce, y tras colocarlas en el cogote del peregrino, dijo, Transformarse. Al instante se convirtieron en tres pelos dotados del poder de proteger la vida. Cuando te encuentres en una situación desesperada, haz uso de ellos, y te aseguro que al instante te verás libre. El peregrino agradeció emocionado tan valioso regalo, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, se levantó un remolino de viento aromático que transportó a la Bodhitzaba hasta Potalaca. Cuando el peregrino se hubo repuesto de su sorpresa, agarró el caballo de las riendas y se lo entregó a Tripitaka diciendo, Aquí tiene su cabacatura, maestro. ¿Dónde lo has encontrado? Además, ¿cómo es posible que esté más gordo y más fuerte que antes? Por supuesto que este es otro caballo. El cuartillón de la cabeza de oro fue en busca de la Bodhisattva, la cual convirtió al dragón en este animal, en todo igual al que tenía antes con excepción de los arneses que se han vertido para siempre. ¿Dónde está la Bodhisattva? Lo menos que puedo hacer es darle las gracias. No se preocupe por eso, lo más seguro es que la Bodhisattva ya haya llegado a estas horas a los mares del sur. Decepcionado, Tripitaka cogió un puñado de tierra e inclinándose hacia el sur lo esparció por el suelo como si se tratara de incienso. El peregrino, mientras tanto, despidió al dios de la montaña y al espíritu local, y dio a los guardianes y sentinelas las oportunas órdenes para proseguir el viaje. Trató después de ayudar al maestro a montar, pero Tripitaka protestó diciendo, ¿Cómo voy a cabalgar en un caballo sin arneses? Creo que lo más aconsejable es que crucemos el torrente y decidamos después lo que debemos hacer. Luego de cruzar el torrente del águila afligida y atracar en la otra orilla, Tripitaka y el peregrino Zumbucón continuaron camino dispuestos a llegar cuanto antes a la montaña del espíritu. El sol no tardó en ponerse, y poco a poco las sombras fueron cubriendo todo el paisaje. La luna empezó a abrirse camino por el velo de las nubes, descubriendo un cielo preñado de escarcha y frío. Montado en el caballo, Tripitaka escudriñó la distancia y logró atisbar en lontananza la inconfundible silueta de un caserío. Wukum, un poco más adelante hay un grupo de casas. Podemos llegar hasta ellas y pedir posada para esta noche. Estas no son casas ordinarias, se trata de un tembro o de un monasterio. Hablando de esa forma, no tardaron en llegar a la puerta principal de aquel armonioso conjunto. El monje y su ayudante les ofrecieron toda su hospitalidad y pudieron descansar. A la mañana siguiente se presentó el anciano con una silla de montar, unas riendas y todo lo necesario para cabalgar. El monje Tripitaka no había acabado de agradecerle cuando el anciano desapareció. Sorprendido, el monje se volvió hacia el santuario y solo vio un terreno llano y totalmente vacío. Entonces, escuchó una voz que decía, Monje santo, lamento no haber podido darte un recibimiento mejor. Soy el espíritu local de la montaña Potalaca y he sido enviado por la bodhisattva para regalarte los arneses. Sean dirigentes en su empeño y prosigan el viaje hacia el oeste. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo, Carelis Cucido, Juan Carlos Zamora, Guillermo Li y Francisco. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.